¿Qué es la ingeniería ambiental? Bueno, a mí me gustaría trabajar en lo mío, es decir, la ingeniería ambiental, pero dentro de un ámbito más industrial, ya que el año pasado hice prácticas en una fábrica y me encantaron, la verdad. Bueno, tú por lo menos tienes claro lo que quieres, porque mis chavales en el instituto están cada vez más perdidos. ¿Para qué voy a seguir estudiando si no voy a encontrar trabajo de nada? Me dicen. No sé cómo guiarlos. A mí me preocupan mis nietos. Yo he vivido mejor que mis padres. Me dieron una educación que ellos no recibieron. Mis hijos han ido a la universidad. Pero mis nietos, yo creo que van a acabar más pobres que nosotros. La verdad es que yo no soy tan pesimista. Esto cambia muy deprisa y la verdad es que da un poco de miedo. Pero bueno, hemos tenido otras crisis y hemos salido de ellas. Bueno, vamos hacia un modelo diferente en todo. Esto a algunas personas le produce inseguridad, pero la verdad es que la ciencia y la tecnología avancen rápido, como podemos ver en robots, drones. No es del todo malo. De hecho, algunos trabajos desaparecen, pero aparecen otros nuevos. Los programadores, los ingenieros ambientales como yo. No es del todo malo. No es del medio. No es del medio. Gracias por ver el video.